¿Qué es la computadora? Una fuente de luz roja, una fuente de luz azul y una fuente de luz verde, sumando la luz que emite cada fuente, cada lámpara, una lámpara roja, una lámpara verde, una lámpara azul, con cantidades apropiadas, ajustadas de acuerdo a este triángulo de colores, se puede obtener finalmente el problema. ¿Va a llegar un poco de dispositivo a la exposición? Ya, si voy a tomar la foto y la llevo a mi casa, busquen en la configuración de la pantalla, de la computadora o de el televisor, hay en el instructivo, es más, casi nadie lo hace, yo no lo hago, pero lo reconozco. Por ejemplo, lean el instructivo de sus aparatos, de sus dispositivos, vean ahí con qué instrucciones se ajusta y pusieran a avanzar esas herramientas. No copien esta, mejor hagan, en el caso de todos los dispositivos tienen su propio sistema de ajuste. Y lo que obedece es a esto, acá en este caso estamos sumando la luz que viven fuentes de colores diferentes, y al sumarse rojo, blanco, rojo, verde y azul, se obtiene, al sumarlas, este más este más este, me va a dar blanco, luz blanca. Por cierto, este sistema de producción de luz blanca y sus componentes, es decir, se producen, ya vimos en la imagen, los otros colores, que serían aquí, ¿cuáles nos faltan? De azul nos falta aquí en violeta, azul, verde, negro, falta aquí en amarillo, el anaranjado. Se producen toda la gama de colores, los seis colores, o siete de los colores, de la luz blanca. Le llamaríamos el sistema de formación de luz blanca, sistema RBA. Bueno, desagradablemente no lo inventamos en México, a pesar de que hubo un mexicano que trabajó en eso, intensamente, Guillermo González Camarena, ingeniero eléctrico, sí funcionaba con pilas, es cierto. Sí, ni ingeniero electrónico, eso no funciona con pilas. Eso, trabajando, se dio un sistema que usaba estos tres colores también, precisamente. Pero principalmente se desarrollaron en los Estados Unidos, por cierto, el televisor no se inventó ni siquiera en México ni en Estados Unidos, el televisor se inventó inicialmente en la década de los 20s, pero nada más emitía luz, o emitía luz o no emitía luz. Entonces, o había luz o no había luz. ¿Y qué es lo que se ve cuando hay luz? Blanca, se ve blanca. Si no hay luz, no se ve blanca, se ve negra. ¿Y qué es lo que se ve en el medio? ¿Entre blanco y negro? Lo presentó el profesor Ludwig von Pappen. Es así que funciona en español, en México. Ludwig von Pappen. Yo lo voy a encontrar en inglés. Lo sigo viendo ahora que se ve a mí. En inglés se llama Ludwig von Drake. Lo presentó porque esta caricatura, por cierto, es de cuando empezaba la televisión a colores, en ciclos de los 60s. Estaba empezando a entrar al mercado, a la gente pagar y la comprar. Hasta entonces, la gran mayoría de la gente tenía televisores en blanco y negro. O sea, al final, la caricatura la canta en blanco y negro. Entonces, obviamente, pregúntenle a sus abuelitos. Entonces, como este sistema se desarrolló en los Estados Unidos, recibió el nombre de Red, Green and Blue. O sistema RGB. El sistema RGB es el que usan todos los dispositivos que tienen pantallas de colores primos. Para producir los colores. Los estroes. Entonces, ese es el espectro visible. ¿Qué otras propiedades tiene el espectro visible? Hemos visto... Bueno, vimos que se descompone. Se descompone. Todo lo descompone. Lo tocan y todo lo descompone. Ahí les vamos a empezar al profesor Seyra. Mostrándole su jugador. Se descompone. Se producen los seis colores del arco iris. Arco iris, más arco iris, más arco iris, más arco iris. Se descompone. ¿Por qué? Por refracción. Recordemos, ¿sí? Por refracción. A ver si me voy para allá o para acá. Ah, ok. Aquí está. Finalmente, lo que se obtiene, o lo que se identifica dentro de la luz blanca, son los... No voy a quedar con el modelo más sencillo. Seis. Es más sencillo porque tiene menos que siete. ¿Bien? Simplemente por eso. Voy a quedar con los seis colores. Violeta, azul, verde, amarillo, amarajado, el rojo. Recuerden que también el profesor Fompatos menciona también los... Y todos los colores en medio. Se menciona el aqua. Así que se nos escucha el aqua. ¿Dónde está el aqua? Entre el verde y el azul, está el aqua. Entre el verde y el amarillo, está el amarillo y el limón. Entre el azul y el violeta, estaría el íntimo. Entonces, por eso, quedémonos con seis, y los demás son todos los demás en México. Every color in between, dijo Fompatos. Y vimos, de acuerdo a las imágenes que vimos de penetración de la luz blanca. En el agua, lo vimos en las imágenes del astronauta en la alberca. La que tiene más, la que se ve más, la que penetra más, y por eso los objetos se reflejan de esa luz, y por eso se ven azules. El color rojo desaparece muy pronto, conforme uno va bajando una columna de agua. Aquí sí que penetra poco. Se hace penetrar poco, se desvía mucho. Tenemos la superficie del agua, y viene la luz proveniente del sol. Aquí viene la luz. Si llegara perpendicular a la superficie, pues no se refractaría. Se vivía en mi área. De hecho, cuando se han metido a una alberca, y hacen un musito, ¿cómo la hacen? Y voltean para arriba, y están a mediodía, y ven el sol, ¿cómo se ve? ¿De qué color se ve? Blanco. ¿Se ve blanco? Porque estamos viéndolo. Perpendicular a la superficie del agua. Es decir, la luz no se refracta cuando llega perpendicular a la superficie. Cuando llega en un ángulo distinto a 90 grados, que sería perpendicular, cuando llega a un ángulo distinto, entonces se empieza a refractar, se empieza a descomponer, diríamos. El que se refracta más en un ángulo cercano a la horizontal, ¿cuál es? El rojo. Por eso es que es el que penetra menos. Puedo decir, conforme más bajamos, dejamos de ver rojo. Vimos que las cintas rojas que penetran aquí en la zona o en la zona, ya no se ven rojas abajo, se veían color violeta. Ahora, ¿por qué violeta? ¿O qué se ve con la roja violeta? Busco la imagen de la zonata, para que lo veamos. Me recuerda esto al señor Hamdi, en Toy Story, cuando están buscando el domicilio del pollo. Ahora no encuentro al astronauta, ya se me perdió. ¿Esta va a estar al otro lado? Me parece que sí. Todas esas imágenes tienen que ver con óptica. ¿Dónde quedó el astronauta? Se fue a la estación espacial, yo creo. Ya lo perdí. No, aquí está. La cinta roja, cuando está en la superficie, aquí se ve la superficie. Creo que estaba el otro lado, el archi. La carpeta. Y aquí, ¿cómo se ve? Dejen apagar la luz para que lo vean bien. ¿Se ve rojo? No. ¿Se ve azul? Tampoco. Más o menos, ¿cómo se ve? Como parece violeta. Parece violeta. Sí, el fondo de la pared es blanca y de color se ve azul. Estos cilindros de buceo, estos cuerpos de las lampaditas son amarillos. ¿Bien? Son amarillos. Ahí están. De color se ven verdes. Es decir, se ve, y ahora me voy a poner a otro lado. Sí estaba de este lado. No, 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 qué bobo. Aquí está. Aquí está. Era esto. Es decir, las cintas son rojas. Y cuando se... Cuando se combina el rojo y el azul, ¿qué se produce? Violeta. Entonces, por eso se ve en color violeta. Los cilindros de buceo son amarillos. Fíjense. Son amarillos. Y cuando se combina con el azul, ¿qué se produce? Verde. ¿Bien? Bueno. Entonces, eso en cuanto a la combinación de los colores. Y la diferencia de ellos, le decíamos, de por qué la luz roja penetra menos que la luz azul, azul o violeta, sería para que penetra más, requeriría más fuerza. Fuerza que hace trabajo, es energía. ¿Bien? Aquí estamos indicando en esta imagen a la luz los valores. Los valores de qué? 400 nanometros. ¿A qué se refiere eso? Nanometro. Nanometro. Es metro de longitud. Nanometro es a la menos nueve. Sería 10 a la menos nueve metros. Esto es longitud. 10 a la menos nueve metros, por lo tanto, 400 sería 400, lo voy a poner así. 10 a la menos nueve, sería hasta acá, porque son 400. Sería a la menos nueve, a la menos ocho, a la menos siete, a la menos seis, a la menos cinco, menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno, punto cero. Cero punto cero, 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 cuatro metros. Esto es la distancia entre cresta y cresta de una onda de luz violeta. La longitud de onda, que esta es la lambda, o la longitud de onda, 400 nanometros, es la distancia de aquí a acá, de una luz de suportividad de onda, tenga esta distancia. 400 nanometros. ¿Cómo sería entonces la de, aquí es 400, 500, 600, 700, 700, pero aquí estaría más o menos 800, de hecho ya no diría 400, pero ¿cómo sería 800? Que aquí estuvieran 800 nanometros. ¿Cuánto sería eso? El doble. Quiere decir que una luz aquí, tendría, 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 esta lambda, 800, esto sería violeta, y esto sería rojo. ¿Bien? La diferencia entonces, entre cada color de luz, es, como vimos que la luz se comporta como una onda, aquí es que tiene propiedades como si fuera onda, parece onda. Parece onda, se mueve como onda, se refleja como onda, se refracta como onda, se refracta como onda, se refracta como onda, entonces debe ser una onda. Dicen que si camina como pato, dicen que si camina como pato, bueno, en el caso de los patos sí, pues en el caso de la luz, como vamos a ver más adelante, pues sí, se refleja como onda, se refracta como onda, se refracta como onda, parece onda, a veces una onda, no. No, parece onda, parece onda, pero no exactamente una onda. La podemos explicar su comportamiento con base en las propiedades de las ondas. Y sí, cumple, pero no solamente es una onda de luz. Si es un fenómeno con propiedades ondulatorias, no necesariamente que sea una onda, exactamente, tiene propiedades ondulatorias. Dentro de esas, la longitud o frecuencia, recordemos que la longitud es inversamente proporcional a la frecuencia, que eso es proporcional a la energía. Por lo tanto, ¿dónde hay más energía? ¿En la luz violeta, en la luz azul, yo digo, violeta o azul, porque está muy cerca, o en la luz roja? En la luz violeta, la energía es más grande que la roja. Confirmamos, confirmamos con estos valores, cuando los podemos medir, de la longitud de una onda luminosa, confirmamos su comportamiento refractario. Recordemos que la reflexión es la dirección de una onda cuando pasa dentro de una densidad, la toma de vibración. Por eso es que cuando pasa la luz, la luz blanca pasa a través de un, pasa, viene por el aire, pasa a través del vidrio y se descone, pone, se refraga. Viene por el vidrio, pasa el vidrio, que es más denso que el aire, sale el vidrio, que es más denso que el aire, se retracta dos veces. Se retracta dos veces. Y la refracción depende también del ángulo de incidencia de la luz, igual que en el caso de la refracción, en el forma que lo entiende que da la refracción. Puedo decir que cuando varió el ángulo, con el que llega la luz al prisma, que es un prisma plano, varía la forma de la radiación. Tengo aquí una lente, que es un vidrio, un vidrio tallado para tener una superficie curva. Como es una superficie curva, ¿qué sucede en una superficie curva? Cuando llega, por ejemplo, un ángulo de incidencia de la luz, pues que, si esa superficie curva, por ejemplo, un vidrio, tiene su vidrio, tiene una mayor densidad que el aire, ¿qué pasará con estas de luz? ¿Se refractará? Depende del ángulo. Depende del ángulo. Si yo pongo la lupa exactamente frente a la lámpara, yo veo aquí un punto brillante, que es la luz que viene de línea recta, que llega al centro de la lupa, que viene de la lámpara. Viene, y es perpendicular a la tangente de la curvatura del vidrio, o de la lupa. Esto también lo estudió y lo describió Newton en su óptica. Aquí está la parte del... ¿Cómo se prepara el sude en la superficie curva? Y es la parte del country. Pero ahora están locase frente a la superficie curva, tendrá esa parte de la superficie, ience, engineering exclusively, etc. Gracias.